Oración de la Virgen, queridos hijos, oren, 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 para que el reflejo de su oración influya en las personas que encuentran y pongan en sus familias la sagrada escritura, en un lugar visible, leanla, para que esas palabras de paz fluyan en sus corazones. Oro con ustedes y por ustedes, hijitos, para que día tras día estén aún más abiertos a la voluntad de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado.